Taina, India Primitiva que brota desde la montaña por entre palmeras, praderas y sol. Taina, allá en la colina de color cobrizo se ve un sivoné de rostro aguileño mirar tu batei porque allí cobija la dulce esperanza el indio que lleva sangre sivoné. Taina, por culpa del oro pero tu raza cobriza no pudo vivir y así tu alma pura llena de nobleza me causa tristeza al ver que tu raza prefirió morir Taina, Taina Taina, Taina Taina, Taina 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 Taina